Nos vamos al oriente de nuestro país, en el estado de Anzuategui, se implementa el Plan Nacional Reverón 2018. Nuestro corresponsal Jesús Marchand está con el viceministro de Cultura, Ali Alejandro I, y nos comenta sobre el desarrollo de este programa. Adelante, te escuchamos. Así es, gestor, establecemos el presente contacto informativo desde la ciudad de Barcelona, zona metropolitana del estado de Anzuategui, en compañía del viceministro de Cultura, Ali Alejandro I. Ali, para que nos comentes cómo se desarrolla este viernes cultural en esta entidad oriental. Sí, bueno, hemos venido a hacer el tercer viernes de Cultura y Turismo. Esta vez, no solamente estamos desplegados en las distintas regiones del país, hoy le tocó a los Guaraira Repano, al Guaraira Repano del Sistema Teleférico, al Sistema Teleférico Mucumbarí, y por supuesto, la ciudad de Caracas nuestra, y hoy estamos aquí en este Anzuategui. Barcelona, ciudad histórica. Aquí me acompañan algunas autoridades locales del gabinete del alcalde Luis Marcano, autoridades en materia de turismo regional, nacional, y por supuesto, la representación del Poder Popular, hecho en la Cámara Municipal, pues, con su cargo de representación. Y por supuesto, todo el gabinete regional. Hemos visto una hermosa representación cultural con algunas manifestaciones genuinas, las diversiones, la banda de la ciudad de Barcelona ha estado presente, algunas expresiones de la misión cultura también han estado presentes el día de hoy, niños con danzas, como por ejemplo el mono de Caicara, el adulto mayor bailando la burriquita, vemos esa expresión de los artesanos todos los días. Pero eso es una muestra solamente. Yo invito a todo el pueblo venezolano, el que tenga bien realizar turismo por el país, a todos nuestros amigos del mundo a que vengan a esta ciudad. Una ciudad llena de historia, una ciudad que no solamente se remonta de los años en que la migración a Oriente le dio la bienvenida a esta región oriental, a nuestro libertad de Ocimón Bolívar, sino que aquí derrotamos a un ser afín como lo fue José Tomás Bobo en estas tierras. Es historia lo que estamos viviendo aquí en esta ciudad de Barcelona. Y es historia porque estamos seguros que más temprano que tarde fortaleceremos el poder político en el Estado y seguiremos avanzando. De allí es que hemos decidido no solamente disfrutar de este viernes de cultura y turismo, sino que también vamos a realizar una asamblea, así como el Ministerio de Turismo lo hace con los prestadores de servicios de turismo, nosotros vamos a hacer una asamblea con nuestros artistas, cultores y artesanos de las distintas plataformas, por supuesto, para ir organizándonos. Lo que a todas luces será un gran encuentro para ir aceitando esa maquinaria para el encuentro histórico que nos toca en los próximos meses. Seguir profundizando en esos planteamientos de fondo para reactivar la economía cultural venezolana a través del Plan de la Patria. Y por supuesto, también nos dará luces a todo lo que tiene que ver con el gran registro nacional de culturas y culturas del país que estamos proponiendo desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Todo esto forma parte, por supuesto, de un andamiaje que es el Plan Reverón, pero también acuérdate que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura está circuncrito a una plataforma de la vicepresidencia que dirige nuestro querido hermano Jorge Rodríguez y que a través de él, pues, la comunicación se ha venido fortaleciendo en estas dos instancias, cultura y turismo. El presidente lo ha entendido y nosotros creemos, pues, que más temprano que tarde estos dos sectores le aportarán al Producto Interno Bruto en esa economía petrolera, por supuesto, que estamos planteando en el Plan de la Patria Número 2 que estamos discutiendo. Viceministro, tenemos conocimiento de que en el municipio de Nacozona, centro del estado de Enzuategui, estará bautizando de manos de Rafael Hurtado lo que es un libro. Cuéntenos en qué consiste. Sí, entre mechurrios y bucares, ¿no? Rafael Hurtado, un gran, digamos, escritor, no solamente abogado y defensor de los derechos humanos, sino que también es un gran abogado revolucionario. Yo quiero saludarlo, vaya aquí mi salutación. Hemos sido invitados allá a Naco, a la Cámara Municipal, para que asistamos, pues. Y no es que nosotros nos aminalamos porque circunstancialmente hayamos, digamos, cedido momentáneamente el poder regional en algunas localidades, sino que efectivamente esta ofensiva cultural, esta ofensiva revolucionaria es de reorganización, de acomodio y de fortalecimiento, por supuesto, aquí en el estado de Enzuategui. Y yo hago la analogía porque Rafael, digamos, está muy vinculado a lo que fue la resistencia y a lo que fue aquel acontecimiento nefasto que fue la masacre de Cantaura. Y hago la analogía porque recientemente se ha querido, digamos, generar algún tipo de héroes, digamos, de laboratorio, ¿no? Por supuesto que nosotros condenamos la muerte, nosotros vamos en favor de la vida todos los días. Y la historia de resistencia que tuvo este pueblo, la cultura de resistencia nos ha dado, digamos, esos signos. Entonces, este libro creo que reivindica un poco esa verdadera lucha. Y si vamos a hablar de mártires, nosotros tenemos montañas de mártires. Si vamos a hablar de gente que se inmola en pro de la vida, nosotros tenemos montañas. Y no solamente aquellos que esgrimieron las armas, sino toda esa sociedad que fue vilipendiada, que fue perseguida, que fue masacrada en décadas anteriores. Aquí se respeta la vida de los derechos humanos y estamos en un estado de pleno derecho. Por eso es que la cultura no puede ser tangencial. Y no estamos hablando solamente de los cantores, los que asumimos un discurso político, sino que estamos hablando de que todas las expresiones culturales de nuestro país tienen que migrar y dar la fortaleza para que la vida se imponga en todos nuestros escenarios comunicacionales, culturales y de vida diaria. Es importante resaltar que el sector cultural y el sector turismo se encuentran estableciendo mesas de trabajo en el estado de Anzuategui para elevar propuestas a lo que será el Plan de la Patria 2019-2025. Esta es la información que nosotros manejamos por los momentos desde esta entidad oriental. Con ella devolvemos el contacto a los estudios en Caracas. Gracias.